El colector pluvial Atlaco Recta Cholula va a estar listo a finales de noviembre. La obra titánica que pusieron en marcha autoridades federales, estatales y municipales lleva un avance del 80% y tiene una longitud de 8.1 kilómetros. Es una inversión histórica sin precedente, nunca antes se habían puesto de acuerdo las autoridades para llevarla a cabo. A veces estas obras no se quieren hacer porque no lucen mucho, porque están enterradas, pero nosotros estamos conscientes de que estas obras van a tener un gran beneficio. El colector inicia en San Pedro Cholula, pasa por debajo del puente de Momoxpan, el puente del SAT, cruza la calzada Zabaleta y termina al desembocar en el río Atoyac. La tubería es de dos metros y medio de ancho y tiene una profundidad de 22 metros, lo que garantiza que no haya más inundaciones en la zona. Que es un drenaje profundo lo que venimos realizando en este colector Atlaco, que va a aliviar totalmente toda la zona de inundaciones que se presentaba, pero además son obras a largo plazo. Autoridades municipales y estatales recorrieron la obra para verificar que los trabajos se realicen a la brevedad posible para que ya no se afecte a los habitantes. En donde la suma total de los recursos es de 210 millones de pesos, salvo las modificaciones que se tengan que hacer por los finiquitos y las modificaciones que haya tenido el proceso de la obra. Con imágenes de Omar Contreras, Miriam Pomposo, Puebla, Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!